Pintan, dos, un, cuatro. Guapa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Soy yo de una conductora diferente. Tremendo. A la mierda. Nueva conductora, no sé quién es, pero soy yo. Tengo un nuevo nombre. Me llamo Roberto. Para mí ser turística mejor. No estoy pudiendo respirar con normalidad. Bueno. Porque cuando vos no estás tan bien por dentro, tenés que estar bien por fuera, porque si no, está todo mal. Ok, ok. Tenemos un temón de fondo y tenemos una grandísima invitada, aparte de esta nueva personalidad. Arrancamos con todo. Sí, espérate. ¿La mostramos? ¿Hacemos la bienvenida? Vino a reemplazar al oso. Bien. Es un difícil lugar, ¿eh? Es un lugar muy difícil el que estás reemplazando. Te aviso, espero que hagas una buena performance, porque si no, la vas a cagar. La ponían hasta el día. Claro. Bienvenida, Kami y Jara, con nosotros. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta. Es muy linda la pantalla, porque me veo yo nada más. Bueno, a ver. Clive. Es terrible, me encanta. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Muy lindo estar acá. Teníamos muchas ganas de que vinieras. Haz un montón. Haz un montón. ¿Los chicos? ¿Me recordás el nombre? Sí. Mika, hermosa, divina. Juli. Es un alter ego, no, Mika. Sí. Mika es mi alter ego. Sí, no, pero... Me han dicho tanto, Mika, chicos, que dije, bueno, estamos las dos. ¿Por qué no? Tenemos doble invitada el día de entonces. Tenemos doble invitada y doble conductora. Y doble conductora. Y doble conductora. Vos sos otra. Soy otra. ¿Qué es lo que te quedó el morocho? Gracias. ¿Estamos todas morochas? Me encanta. Te quedamos morochas porque... ¿Cómo desentonamos, Mika? Nos estábamos quedando peladas. Estamos re sobra acá, mika. Pero estamos todas morochas porque, bueno, veníamos quedando peladas. Todas las rubias ahora están morochas. El rubio, el cloro con la pileta y el verano. El verde potente. ¿Eso es tipo tu color natural? Sí, este es tu color natural. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿cómo te sacas el otro? Sí, sí, sí. Mentira. O sea, mi crono natural es acá arriba. Acá arriba no me tocaron nada. Mentira, le decían, aparte, mentira. Es una peluca. No, acá arriba no me tocaron. Solo acá abajo. Ay, qué fuerte. ¿Qué peluquería era? ¿Recordás el nombre? Después te paso a mí a no te preocupes. Ya, tipo, borré el recuerdo de cómo era tu pelo antes de esto. No, mi pelo... Automáticamente. Sí, o sea, estaba un poco más rubia. Pero antes estaba mucho más rubia. Sí, sí, sí. Estabas rubia, rubia platina. Pero qué te quedaba rubia, tipo, en las puntas ahora o qué? Claro, estaba rubia en las puntas porque se me estaba saliendo. Entonces ahora pasea esto con un flequillo. No, no, no. Cuando las chicas hacen flequillos, diosa. Algo mal está pasando con ella. Diosa total. ¿Qué ahora vos me podés confirmar? Pobre Kiara, ¿qué le estaba del sándwich? Claro, la estás matando, Martínez. Hola. Es mi revista que ahora estás quitada. Es verdad, es verdad. Yo estaba aquí en el flequillo así que ya sabés que me pento. Viste mal. De fábrica, bueno. A mí va a pagar en algún momento, te lo saques el flequillo. Ahora ya estoy un poco emocionado. Te quiero ver con el flequillo vlogger ahora. Es lo único que te queda. No, no, yo no quiero que se me vaya. ¿Tabía que hubo un flequillo vlogger? Toda la niñez que le atravesaba la cara. Ay, rey yo también. Pero no me salía el paso. Saltaba y había algo que no me quedaba muy bien. ¿Usabas chupines de colores? No, no, no. No llegaste tanto. No llegaste. ¿Vos vas a ir a esa época? Yo full, sí, pero no lo mostraba. ¿En serio? ¿Era otra persona que había? ¿Cómo era el baile? Sola en el cuarto, ¿viste? Soy re cool. Re sola. ¿Vos fuiste a vlogger? Sí, vos, justo en esa época. Tuve flequillo vlogger, usaba chupines color fucsia. ¿Mucho abasto, Flor? No, no iba a la basta. Yo tampoco iba. No llegaba. No llegaba. No llegaba. Pero viste que cuando yo era chica había bailes de colegios. O sea, un colegio hacía un baile. Sí, sí. A los 12 años. Una comparsa. En esa época ya. Lo viscón. Es la de... Sí. Todos bailando ahí en el medio. ¿Viste? ¿Ronda? ¿Y qué? ¿Y el baile de ese tipo? De los pies. Claro, y hacías el baile de los pies. ¿Cómo se llamaba eso? Yo me hacía la que me salía. El saltito flogueño, ¿no? El saltito ese que te quedaba bien. El shampi-shampi. El shampi. A mí me sale todavía. ¿A ver? A ver. No puedo decir eso y no hacerlo. O sea, ya se parás. Ponéme un ojito. Pará, pará. ¿Podemos hacerlo después? Cuando empecemos con la tertulia. Me parece que va muy de la mano. Va muy de la mano. Y se tienen que quedar. ¿Cómo la pintó? No, ¿qué le pinté, hijo? Así funciona el marketing muy bien. Si querés ver cómo hago un paso floguer con zapatos de malambo que tengo puestos hoy, quedate. Se iba. Extraña un poco mucho a Camila, ¿no? Sí. Se puso hasta los zapatos. Ay, Cami, qué buen personaje en esta radio, por Dios. Bueno, Cami, volviste, boludo. He vuelto. Volví a rejuvenarse. No, es muy genia. Creo que te lo he dicho. Era mi personaje favorito después de ti. No juegan. El oso, Marti, Camila. El oso, Marti, Camila. El oso, Marti, Camila. El oso, Marti, Camila. Y a la flor, Camila. No, pero es terrible porque ella no se dedicaba a esto. Y me quedó, pero bueno. Es una persona muy llamativa. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Qué hacemos acá? ¿Quién se dedica? ¿Alguien se dedica a esto? ¿Qué hacemos acá? Camila, mamá, a ti nada. Acá sos vos. Ay, muchas gracias. La mejor conductora de estas cuatro personas. Tengo un año de periodismo. Uno solo. Ya nos pasaste. Yo me fui. Ya nos pasé. Sí, sí, sí. Che, y ahora, ¿qué onda? El oso. ¿El oso? ¿Lo terminamos de patear de la mesa? Lo patearon. El oso, viste. Arrancó, se está. Y lo movimos. Ah, se lo comió. A ver. Que le digas algo a Camila, el oso. A ver. El oso. ¿Está el oso hoy? A ver. La verdad que esto es impactante. Nadie me avisó que tenía un reemplazante. La verdad que se ve que así se manejan aquí, en esta radio, en este streaming. Pero bueno, la verdad que tené el inbox abierto. ¿A la competencia? Realmente, el oso, te lo estás diciendo de verdad, nos manejamos así muy mal. Muy mal. O sea, nosotros tenemos una producción de fondo y a nadie le importa porque yo llego dos minutos antes. Los chicos llegan diez minutos después. Camila estaba sentada, llegó primera. Yo llegué y me puse a hablar con la PRODU, hablamos de la monogamia. Les dije que me tiré las cartas, ¿no? Entré una confianza terrible. ¿Las cartas? Me tiré las cartas. Se viene pareja, me dijeron. Opa. Ah. No, pero sí me dijeron que se me viene una pareja. Estoy mirando a todo el mundo con ojos brillosos. Hoy mirá el taxista y digo, ¿será él? Camila, te tienes cuidado por dónde andás mirando. Las crachaban. Salía de crachar en Twitter, Camila. Pero sí, me tiraron las cartas. La cosa no un tachero, al revés. Sí, 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 sí. Al revés. Bueno, soy, cambio las cosas. ¡Arriba el feminismo! ¡Arriba las mujeres! Muy confundida. Pero sí. Sí, me quedé un buen tiempo. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Nadie le avisó cómo lo íbamos a hacer, pero así funciona este programa igual. Así funciona, espero que en la agencia. Y cómo funciona. Y funciona. Yo creo que es ese un poco de TNT. Totalmente. Hay que fluir, chicos. Hay que fluir un poco con la cámara. Y sin quilombo. Pero bueno, acá estamos muy contentos. Muy contentos. Ustedes, porque yo me quiero mandar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no. Estoy bien, estoy bien. Se mató. Tengo cianuro en el trago y no tengo miedo a usarlo. ¿Qué pasó? Muy buen cosito. Me encanta. Yo me compré el que es de dos litros. Sí. Mentira, no tomo nada. Mentira, colgala. Tomo así. Pero es así el botella. Hay que tomar agua. Es buenísima. Tomen agua. Tomen agua. Sí, lo pueden tomar también de un vaso o una botella de plástico. Claro, no se falta la botella. Una de una cartera de dólares y con mil dólares. En ese redi, en esa marca me la vamos a decir. Que no me está en la cara acostado. ¿Te salió caro? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Vos sos? ¿No ves que vos lo invitás? ¿A qué mierda te preguntas? Te venís a preguntar. Se me hace que te salió carísimo. ¿Qué te importa? Por lo que dijo Nico. ¿Te siento que te salió? Sí, la verdad me rompieron el horto. Aparte, ¿eso lo compraste afuera o no? Lo compraste afuera. Eso lo habla español. En una de las ciudades que casas en New York. No, te digo peor. Lo compré en un lugar de culo roto total. Uy. ¿Qué? Guau. Sí, lo compré en Bale. ¿Bale? ¿Y eso? Nadie conoce ese lugar. Bale. Aparte, en el bazar de acá del barrio lo conseguís y te dice, vale, toma, tipo, nada de Bale. Vale por dos. Vale por dos por uno tenés amor. ¿Y te compraste? Se me hace, ¿puedo tirar un precio? A ver. 120 dólares. ¡No! 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 ¿Cómo le saco el precio? ¡Que soy rico! ¿Cómo le saco la etiqueta? No, no. Se me lo sacó en un supermercado igual. En un supermercado en mail. Pero en un supermercado. Pero ¿dónde queda eso? La humildad siempre, ¿no? Ni con buscarlo en Google. Buscarlo en Google. Martín, que no turisteaba ahí, no lo conocía tampoco. Timiendo. Ya que sea en dólares igual me duele el corazón. Terrible. En el bazar está más barato. Sí, totalmente. Vamos con las preguntas a Cami. ¡Ah! La verdad no, vale. No, bueno. Encanta. ¿Nos puede preguntar nuestro fin de semana? No puede preguntar. Ay, gracias Nico. ¿Qué es el toro? ¿Qué es el toro? No puede preguntar. El toro seguro tiene algo para contar. Acá se me salió el toro. Eso. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por Cami. Me encanta. Empezamos por Cami. Ay, gracias. Para los que no saben. Ok. ¿Quién sos? Obvio. La mayoría de acá. Te acabamos de sacar de una esquina y te encontramos y te trajimos. Así que bueno, nada, vuelve a hablar. A mí por favor ven. Nos falta una cuarta. No, bueno. Vos sos streamer. Conductora. Yes. Youtuber. Ajá. Vos decime. Cantante. Ay. Uy. Qué fuerte. Oh. Ah, lo he estado a cantar. Bueno, no sé si voy a cantar. Pasame el micro. Subile la ganancia. Sí, empecé a cantar ahora. Muy tramentosa. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Yo cuando la conocimos, estábamos en la casa, ¿se acuerdan? En la 105. Estamos en la 105. Estábamos en San Vicente. Vos estabas ahí arrancando con tu mamá. Camis que me llama para los que no la conocen. Ajá. Se la ven en el que usaba en TikTok sí o sí. Sentada con la madre al lado. Sí, sí. Ella, vos hablás 150 palabras por minuto. Por minuto. Y tu mamá sí. Es, es el... Y la aman más a ella que a mí. O sea, te das cuenta que yo tenés que hablar. Vos conectar, está bien. Con el presente. Ella está muy conectada con el presente. Porque si vos la de mamá está muy quieta, muy callada. Y tira dos comentarios por... Bueno, Jenny. Fue mal. Se llorarían bien. Que pase mi madre. Que pase. Que pase. Pará. Y te conocimos. Lo que arrancaste así, la rompiste mal. Y de ahí nada. Tenés talento. Por la aposta. Soy buena. Ay, Marti. Yo me acuerdo que Marti me comentó, creo que un stream, yo soy mucho lula. O sea, si veo a alguien que veo en redes, como que taquicardio total, y cuando conducí los premios club para atrás, ataque de pánico. Yo estaba más para el clara de hace pánico para toda la cosa. Estaba más para el barrio, que no te preocupes. Yo entrevistando me temblaba acá. Pará, la rompiste. Y yo me acuerdo que yo me estaba allá, tipo entrevistando los premios, y yo dije, ¿cómo hace? 18 años, estaba. No, pará, encima recién ya se arrancaba ahí. Fue tipo, nada, los primeros meses. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Increíble, boluda. Pero si era una, tipo, arrancaste a entrevistar ahí en los premios. Sí. Pasaron. No, no la he invitado. Sí, no me invitaron, yo me meto por el garage. Salto. No, había. Y bueno, ¿y cómo entré acá? Casi nadie supo de dónde entró, ¿entendés? No, habían pasado dos meses que había estado en redes, y me llamaban para conducir unos premios. Yo, 18 años, recién cumplidos, muy chiquita, mucha hormona arriba, yo estaba como así viendo a todas las personas que venían en redes, pero en persona, y me mandé, me mandé totalmente cara rota, pero sí, literal, no. Sí, aparte, pasa y se nota también como que tenés voz de locutora, boluda. Gracias. Es terrible eso, sí, sí. Alta voz. No, y aparte cantamos bien posta. Y van todos conectados, vos. Sí, todo lo que, mirá, me encantaría cantar bien. Me encantaría hablar. Bien. Me encantaría saber hablar. Sí, arrancar yo con modularme de conforme. Sí, ¿no? Hay que empezar con la modulación. Nos cuesta mucho a nosotros. ¿Por qué se tiran abajo? No, caminamos. La rompen todas. Qué humilde, boludo. Veo los clips, tipo, millones de mustaches. Ay, ganamos re mal, boludo. Nos va a re mal ir al fonodiólogo. La rompen todas. No digan eso. Y nada, ¿ahora qué estás haciendo? Tipo, ahora, ¿a dónde apuntás hoy en día? No pregunte. Siguiente pregunta. No, ahora estoy en radio. Bueno, le mando un saludo a los chicos de Es Una Banda, que son unos genios. Estoy en radio. Estoy también haciendo, bueno, mis streams. Mucho video de TikTok. Estoy haciendo más contenido de humor. Antes no. Antes era todo clip, clip, clip. Claro, todo clip. Y ahora estoy haciendo más humor. Una banda de clips. ¿Los editabas vos? 50 por día los editabas yo. ¿Cómo me explicás eso? ¿Los editabas vos? No tenía neurona. Fue una época muy triste. ¿Es que eso pasa, viste? Cuando arrancás. Sí, cuando arrancás es que hay que agarrarlo, porque si lo dejas pasar, te cito, viene otro, viste. ¿No sentiste mucha presión con eso? Sí. Yo subía 50 clips por día y editaba 7 horas por día. Yo no trabajaba en un trabajo convencional. ¿No trabajabas? Entonces, claro, trabajaba en esto de edición y era estar 7 horas frente a la computadora y yo siempre tuve insomnio, entonces era de 1 de la mañana a 7 de la mañana y terminé todo el día, o sea, imagínate mi vida lo que era en ese momento. Es que no me puso sostener eso. No, no, se me olvidaba de comer, era horrible. ¿Sí, así fue el último tiempo estuviste? Y un año mínimo, así. No, hace un montón. Sí, no, no, no. ¿Para, un año diciendo eso? Sí, sí, sí. Y después, cuando arranqué a trabajar en otros medios más tradicionales, me arrancaron a contratar como conductora y ya en esos eventos ganaban la platita como para decir, bueno, relajada, negra, porque me va para el otro lado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Y también por eso aparecían tantos videos, porque era yo tipo, ¿entendés? La loca ahí. Se pega, se pega. Sí, sí, sí. Uno de estos hijos de puta se va a pegar. Literal, uno se pega y es mi recomendación, no es la calidad, es la cantidad. Sí, 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 sí. Yo al revés, totalmente al revés. Yo difiero completamente de eso, yo siempre digo que es la calidad. Pero en el mundo de YouTube es distinto, ¿no? Es muy, o sea, en ese sentido, la constancia y la cantidad, no hay con qué darle. No, 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 no. O sea, si vos sos constante y, pero también es que hacerlo sola es insostenible, es muy duro. Vos no sabés lo que era yo, Martín, ¿viste cuando te titila el ojo? No, sí. Ah, no es normal esto. Es que estar streameando, ponerle las ganas que se necesita, la energía, cortar, ponerle editar 50 clips y subirlos, no sé cómo hiciste. Yo tampoco, pero bueno. Pero bueno. ¿De qué estamos? Funcionó, funcionó. Mucha terapia detrás, muy freudiana. Esa época era 100% Twitch y TikTok. Claro, era de lo único que... Exacto. ¿Y en YouTube subías algo también? No, no, arranqué después, que a mí me llegaron gente muy de la nada, tipo, vino un editor y me dijo, no me pagues un beso, yo te voy a editar hasta que vos puedas empezar a ganar plata, yo tipo le hice firmar algo por la boca, porque te cracha, a mí te... ¡Qué bien! La que no le paga, sí, sí, sí. ¡Taba cortina! ¡Burránida! ¡Burránida! Rápida yo, sí. Le dije, Gonza, yo te amo, pero firmame acá. Firma declaración. yo no quiero pasar por esto recién arrancó vamos por la firmita y es el editor 18 17 tenía 17 para 18 no una un bebé ahora pasaron dos años tengo 20 y lo puedes creer eso muy rápido pasó muy rápido como pasa el tiempo pero pero si estamos muy contentos ahora trabajando igual estoy más tranquila ahora tengo a gerald y a pili que también me ayudan a editar un montón les mando un beso que son del club de fans cuando tiene mi club de fans de señores cuánto 48k pero si les mando un saludo y son una gente estamos con los tres ahí en youtube en todas las editando clave y aparte poder delegar y poder ceder y decir bueno es difícil es muy difícil es muy aparte el cliento que te entiendo por lo que contás y aparte el clip un segundo más o un segundo menos de cada gracia no da gracia no da gracia total en el clip es que se nota mucho la diferencia mal es corte como los vídeos de vain de antes y si los cortaba después no habrá gracia cuando vos terminabas el stream y después le hacías cuántas horas de stream ha sido dos tres dos tres horas y después terminas y te lo ponías a hacer completo para ir recortando parte por parte vos imagínate ver un stream de tres horas parte por parte que lo acabo de hacer literal y yo tenía amigos que me decían pero boluda de legal y que alguien te clipe y yo mira si alguien se va a dar cuenta de lo que fue gracioso no 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 aparte yo vi a otros streamer que le subían clips que tenían páginas de fans claro recién arrancaba fan de mi mamá no había tal fan entonces yo era mi propio fan claro literal ella me iba descontando plata pero sí aparte me comentaban porque se equipe a sol esta piba tipo porque no deja que te clipe ni yo no tengo fan está muy bien la estrategia fue un 10 marketing total y tu mamá que piensa que pienso de todo no hay mamá es una genia imagínate que me bancó todo al lado ahí no es un amor es un amor a mamá la queremos mucho excelente que piensa que mi papá me abandonó no me abandonó porque nunca no aparecen los vídeos pero bueno es como una bendición no es como tengo papá es re loco a esa charla de la estrella mañana todas falopias no pero es que chicos no hay mucho padre ausente sí cami aquí somos bendecidas somos muy bendecidas pero sí o sea que esta es la primera vez voy a dar un dato sí de color muy bueno contanos en la primera vez en todo tdt que en el estudio entero hay dos veros me muero yo me quedé un bife de carne decir que justo ayer dejaste de ser ayer justo me quedé dos huevos revueltos no no seguimos con el movimiento a morir yo arranqué en el 2019 o sea ahí fui vegetal con influencias de mi ex pareja en un rábano anticristos vegana será todo confirmar y ahí arrancaron vegetarianos cuántos años los seis meses cortaba pero un poquito más porque desde los 16 vegana y desde los 14 vegetarianas soja texturizada todo fútbol y por ese lado porque no te cae mal la que la legumbre no es que el pedo vegano chicos es un tema para hablar es muy fuerte lo que está una hora y media tiene intestino podrido es un ritual amigo mi viejo mi hijo está dos horas es insoportable pero obviamente tenés como una etapa vista hasta que se te acostumbra ahora no estoy bien cuando arranqué y ahí sí obviamente la primera etapa es medio gaseosa es que esa es que me encontraron ahora una mini intolerancia al gluten y si vos está muy de moda para mí porque cuando como legumbres mucho pero mal y me duele la panza no pero prefiero la soja texturizada y el tofu que son más tranquilo es una condición que está de moda de las influencias de hoy en día pero igual tiene razón es tal cual así pero lo ves de fuera y es fuerte pero es verdad soy un ogro soy un ogro Fiona acá con ustedes estoy muy Shrek igual las cositas las orejitas las orejitas que tienen trompeta manco un cosplay manco un cosplay y el oso mezclamos todo pero sí el burro está siempre escuchen les parece que para porque como viene el programa a la hora todo son y 47 les parece que vayamos con TV Thermo y con hacemos TV Thermo el blog que clavamos clavamos un blog y con el sponsor de TV Thermo gran sponsor de la fecha tiene TV Thermo me parece poner yo a TV Thermo el sponsor te lo pusieron Flor dejá se me enoja se me enoja comercial se me enoja producción es un chiste es un chiste no importa arrancóme la cura TV Thermo porque si no después no nos queda tiempo para la tertulia la gente se queja en los comentarios que hablamos poco del tema principal ¿de qué cuadro sos Jami? ¿de qué cuadro soy? Banfield de Lanús no mentira no pero fui muy amenazada por mis padres papá de River, mamá de boca la copa de libertadores en mi casa era una violencia pero no me acuerdo tengo brote todavía no pero cuando papá tocaba el chumbo y mamá tenía que correr ¿vos cómo sabés? no pero soy simpatizante con River veo boca y no me no me genera absolutamente nada soy muy simpatizante a River no, no, sí simpatizo mucho con River pero no estás no, me importa muy poco el fútbol claro pero, pero, pero pero por las etapas importantes tipo mundial copa américa ah, soy una sacada se trata argentina y soy una sacada total bueno, hay un video mío llorando ya gritaba no, sí, muy sacada fui al obelisco hice quilombo sí, sí, sí bueno, jugó Argentina contra Ecuador rompí el semáforo rompí el semáforo me llevaron detenida de hecho hay un típico de eso también el logro cambio el logro cambio consigo un montón así que nada este fin de semana tuvimos eliminatorias para el mundial y tuvimos también copa argentina sí así que eso vamos a estar repasando ¿les parece que arranquemos con el bueno, con Martina fuimos en sí, arrancamos el velocito de una y después repasamos con Martina fuimos en el partido argentino o sea, ¿cómo es eso? o sea, vos y Martina uy, otra vez a vos no fuiste yo no fui no me enteré te cuento ya como la ruta vez para la quinta para la quinta no puedo explicar en serio a todos me responden la historia no, lo dejaron a 100 hijos pero otra vez gracias la gente por lo menos se acuerdan de mí se acuerdan de mí que hijo de puta yo pensé que me hacían poner qué lindos chicos la mitad en la cancha los mandé yo los mandé yo me pusieron el toro y estaban poniendo vayan a poner esos hijos de puta yo conseguí dos entradas y tenía dos y éramos tres entonces no sabías que hacerle mando mensaje a mi mamá mamá tengo dos entradas estoy con los chicos hasta en un momento llegué a pensar en dárselas a ellos dos se le cruzó un milisegundo y después dije claramente no se me cruzó un milisegundo y después dije claramente no voy a ser tan boluda se me cruzó un segundo corriendo por mi mente tipo la guía y yo y yo no qué dijo eso bueno nada entonces le dije a mi mamá qué hago tengo dos entradas dos amigos y yo que se pelean entre ellos me dijo que decían mano a mano en la calle afuera del monumental y yo tal cual solo cuchillo norma de fútbol no me quiero hacer cargo yo chicos tengo que sentada fíjense que hacen tal cual y que se rompiera papel y tijera no no es o sea a ver mi compañero la verdad que mi compañero le voy a agradecer porque bueno primero voy a agradecer a Martín la invitación y segundo voy a agradecer a Cagallari porque no hubo una discusión fue bastante simple me cedió la entrada yo me la perecí igual pero bueno está bien igual ya ni tiene la venada no no está bien no yo le dije yo le dije que bueno anda vos este yo voy contra Brasil yo voy contra Brasil uuuh si uuuh 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 ya ni conoce lo que es una pelota redonda hace una semana entonces no me parece no me parece dale con la silla no me parece fuera de cámara gracias gracias por dejarme pero es el show no se fue no se fue no seguro si bueno amigo no estoy fuera de cama yo no ni fuera de cama ay toro chicos salió el toro un poco se le escapó eh así que nada fuimos con Martín e hicimos medio un blogcito es el primer blogcito de termo tenganle un poquito de paciencia estamos ahí un poco eh viendo y me atajo un poco porque sé que bueno para lo hizo Nico y lo hizo Nico claro una mierda una mierda una casada les aviso para que no se vayan yendo en los del chat lo ha editado Nico yo no le hice esa mierda ni en pedo parecía con un efecto como los 15 bienvenido al video al final del video producido por Nico todo tipeado idea creativa Nico pero nada estuvo bien igual fue un partido tranqui así que si quiero lo podemos pasar la tenemos para ti de termo uy me regalo mal porque estamos acá saliendo del uso yendo para la cancha y ya tuve mi primer susto claro íbamos a llegar a las 8 y son las 8 o sea estuvimos 15 minutos parados adentro o sea sentados adentro al auto de Nicolás con Nico desesperado yo pintándome los labios dio vuelta el auto o sea literalmente estuvo 15 minutos buscando el teléfono adentro del auto porque encima había respondido un mensaje o sea sabíamos que era acá o sea había esfumado de la tierra el teléfono yo estaba tranquilo porque estaba dentro del auto claro pero igual estaba bueno en eso porque digo quiero ir a ver a la selección quiero llegar quiero estar tranquilo porque aparte tiene toda la pinta de que va a haber un quilombo bárbaro en el Monumental nunca fui al Monumental tuvo que luchar contra Gianni nos puse en un duero a ver quién se la quedaba porque tenía además dos entradas una para mi a la Gianni le gusta el fútbol desde ayer si es verdad el merecimiento era claro total igual aceptó él aceptó la entrada fácilmente así que se lo agradecemos para ver a Gianni así que nada vamos a ver cómo está la cancha mis pelo no se mojará tiene pinta de que va a ser una locura mal si Argentina-Ecuador yo creo que Argentina voy y gana 3 a 0 3 a 0 si goleada a ver para mí un y un 4 a 0 o 4 a 1 ah goleada también 4 a 0 4 a 0 tenemos fea selección tenemos fea selección Gianni dijo ojalá sea un batacazo de Ecuador ojalá Argentina mierda se hizo gente casi chocamos estamos llegando tarde gente estoy medio nervioso Nico se pone nervioso en las estaciones interesantes casi choca a un Chevrolet que te va acá adelante mira a un centímetro la puta que lo parió no sé como zampamos no hay rueda para estacionar y la gente esto es un desastre gente no literalmente es un desastre no sé cómo mierda vamos a ir para encontrar el lugar estamos llegando muy tarde estamos corriendo porque lo que nos costó encontrar el lugar no tiene sentido tenemos que correr 20 minutos ahí va el cardio sonido los morcegos se nos logró loco llegamos ya estamos haciendo las escaleras infinitas vamos que oscura hermano amigo estos escalones son infinitos es altísima esta mierda es muy alto que oscura ¡Quiero ganar la tercera! ¡Quiero campeón mundial! ¡Al hielo! ¡En el cielo nos podemos ver! Bastante choto el partido de esta hora, la verdad. Bastante choto, conseguimos un pati, hicimos un transmite, un chico me pidió un saludo y yo le pedí, efectivo. Solo está haciendo efectivo. El disco se lo pagó. Bastante aburrido a esta hora. Mucho físico. Tuvo una en el palo del toro. ¿Cómo hice gritado igual del toro? Pero bueno, esperemos que en el último showmol. Quiero dictar la nota de la selección, nunca hay tono en vivo. ¡Jamás! No ponte tan mufa la concha que me parezca. ¡No! 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 ¡Qué divertido! Eres talentos de dedos! ¡ doesn't! ¡No hay chance! Antes de ya me iba a preguntar. Me imagino que cortaste lo mismo así... ¡Ay no! Qué divertido. Pero daily, ¡ensale! ¡Qué dicho! Me estaba encarnando porque grabé la reacción en vez del gol. Miros, la gente estaba girando solo por el gol. Es de mala suerte grabar el gol. Es de mala suerte grabar el gol, ¿eso? Porque te piden uva a la cancha, no puede dar un penal. Exactamente. ¡Nos puede dar un tiro libre! ¡Por favor! No se puede! Aparte del genuylo de Messi es como dar un penal. está muy regalado y muy contento es un golazo messi se me dice que veo en la locura verlo a messi en vivo ya lo hemos visto igual en san juan argentina brasil pero ahí no se nos dio invitan a los esos si te invitamos el otro día que había y ella siempre tiene una reunión con esta es muy famosa el jefe del psiquiátrico empezaste el psiquiatra si qué onda muy muy bien estoy para que vayamos juntas a llevar para cerrar termos vamos a repasar porque se jugó por copa argentina racing eliminado por 53 en cuartos contra los peores equipos de campeonato ahora sin que ha eliminado aparte se podía dar ahora quintero que pelea quintero se fue a jugar con colombia pero qué pelea ahora pelea el torneo este de chiquitapia de nuestro amigo chiquitapia se podía dar en cuarto de final un cruce entre el clásico de llané entre racing independiente no se va a dar porque racing perdió 5 a 3 independiente 5 a 3 contra huracán nicos de racing no sabias eso no aparte estudiantes le ganó independiente por penales así que en ninguno de los lados de llanéa se pudo dar sanonés salieron a 0 belgrano defensa le ganó por penales a estudiantes no estudiantes de la plata y después boca ganó por finales una vez más no se puede que lo roto que tiene boca la verdad hablen de es verdad eso boca jugó muy mal en todo el año pero la libertadores y ahora está en cuarto de final de la copa argentina en semifinal de la libertadores y amor como si con el torneo muy rico en vista está bien está bien y después no por la eliminatoria soy jugada argentina como estamos haciendo recién jugada argentina bolivia en la paz messi no va a jugar en la fecha en la fecha que se jugó el jueves pasado que vemos nosotros argentina le ganó 1 a 0 a ecuador colombia le dan 1 a 0 a venezuela paraguay 0 a 0 contra perú brasil aplastó 5 a 1 a bolivia y uruguay le ganó 3 a 1 a chile esperemos que chile no se quedó 3 afuera del mundial chistoso podría ser pero bueno vamos a ver cómo termina eso y hoy juega argentina amor como sale messi no va a jugar en la altura creo que se va a cuidar y está bien no es un partido para que messi se riegue por el mal oxígeno además llegan los jugadores a bolivia con no sé si lo vieron con un tubito de oxígeno con un tubito de oxígeno ya claro no porque se ahogue otro y por el tema claro por el tema de altura vamos a ver cómo es eso así que ahí concluye la cuna del té de termo del día de de hoy a qué hora es nico a las cinco de la tarde se va mejorando esperemos que nos sigan invitando hoy acá para ver los partidos columnas a la que me sigas invitando un montón y tengo una data para todos los que son gamers o sea ustedes a mi izquierda que les va a interesar vos los jueguitos estamos malísimas soy pero pero me entretiene cuando lo entiendo me detiene mucho claro estos son muy sí gordos loleros no 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 si son un go claro mancha da toda la comunidad a mi no me gusta ser revisado por el web yo en la que te metiste a mi no me gusta yo juego al counter y argentina con cual con quienes no como está diciendo pues manejar tu plata de los 13 años y con tu cuenta pues pierdo tarjeta prepa mastercard gratis para comprar donde quieras y retirar efectivo cuando necesites y además vas a poder hacer y recibir transferencias con tus amigos al toque y escuchame esto vos Nico yo en particular vas a poder adquirir recursos exclusivos en tus juegos favoritos dale un impulso a tu experiencia gamer con Mercado Pago esto es clave esto es bueno el Nico de 3 años se hubiese agradecido con todo así que aprovechen Nico literalmente un poco más chico y yo en los juegos de Facebook lo que hacía muy buenos los juegos de Facebook como era el Pet Society Hotel City era buenísimo yo ahí me compraba todo el Dragon City el de fútbol era bola el bola amigo estaba como se llamaba este el Hotel City dijiste vos no ese era buenísimo era muy divertido cual era el de misterio había uno de misterio como era criminal case la maldita paloma yo solo jugaba al Cityville solo al Cityville al Pet Society no jugabas poco yo si no lo disfruté tampoco no el Cityville no me hacía increíble me quiero ir quiero cortar acá era buenísimo el Pet Society pero es como el Monopoly viste es como plata falsa riqueza falsa y vos te sentís en tu casa de chapa pero soy rica mirá la recasa que me compré mirá el televisor que me compré en Facebook es como el Monopoly pero viste que te crees que ajen esto se te huele el techo y 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 te huele el techo el cosito un balde con toda la gotita se te huele el techo pero soy rica acá soy rica buenísimo es tal cual no no y después hay otro que era uno de los de unos animalitos creo que era por turnos y se iban atacando ese no lo jugaste vos no ese no yo no me lo acuerdo Dragon City no era ese no 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 Dragon City era de Dragon Hill entonces era animalito bueno era tipo un conejo poné el azul creo que era claro no sé no importa no recuerdo bueno les parece que arrancamos con la tertulia con que tiempo que arrancamos hoy que buen color tu celu se corría todo el tiempo el tema me lo llego me lo llego pero que es gris sabes que no se porque lo tenía con una funda horrible y se la saque el otro día chicos es celeste este celular es como celeste era muy rápido muy lindo Marti así lo hacemos chao tengo problema de tensión con la tuya no voy a distraerla no me está funcionando bien me está sobrecalentado como yo no me está sobrecalentado como yo a la mierda no le voy a sentir la palabra chicos está bien está bien está bien mi mamá del otro lado vamos con la tertulia vamos con la tertulia muy bien vamos con la tertulia intermediando el quilombo que hacemos bueno hoy vamos a hablar de vergüenza uy es un tema interesante Camí y vos muy buena invitada muy acertada la trajimos a Camí porque nos daba vergüenza entonces generalmente lo que le dije trae cabareje de vergüenza me trajeron perfectamente en realidad le robé el chiste yo tengo un paso de robar chiste pero bueno me pertenece yo no me siento identificada con eso y sos muy exitosa tenés que ir dando porcentajes claro o sea dicen que los robo pero en mi mente aparecen yo lo vi ahí y lo dije no sé la información me llegó a algún lado las amigas del otro lado literal Camila discepcionada Camila es que le he robado pero ella a mí también me ha robado estamos hablando de chistes el chorio del otro día no bueno vamos a hablar de vergüenza leemos la definición en el leccionario en el leccionario sí obvio ¿cómo lo definirían ustedes? vergüenza a ver si puedes pegarle miedo al juicio uy ah miedo al juicio y es como rico ahí en medio del bloque ahí en medio del bloque en medio del bloque jajaja jajaja a ver eso es lo de viejo de viejo si tiene una caña tiene una caña a ver que pasaba es muy grande el diccionario lo que es ahora va a saber las definiciones no van a conectarse el tamaño del diccionario vos si no sabes es un diccionario que es puto y ves que tiene la bandera LGBT acá me encanta y no sabe mucho porque no te dejes engañar por su contextura está muy jugada acá en la ropa claro porque es muy grande y las definiciones son una poronga vergüenza dice dos puntos vergüenza que es la vergüenza la vergüenza la vergüenza te dice que te importa vos no te enseñaban que era la vergüenza que preguntas pelotude ese google te pone usaron una frase tiene vergüenza vengonchocho 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 es raro en verga dice miembro genital de los mamíferos el arco de ballesta parece que hay un arco en ballesta que se llama verga menos mal que nos quedamos no con la tertulia perdón perdón ¿cómo va a decir verga boludo? ¿y si esto lo leo a un niño? nadie puede pensar en los niños no lo estoy encontrando ¿leo la de chat GPT mientras? dale esa es la clave vamos a tratar de definirlo nosotros y pasa que Cami ya nos sacó toda la definición miedo al juicio miedo al juicio me parece increíble yo diría miedo al juicio miedo al juicio y si miedo a lo que digan los demás miedo a lo que digan los demás en un juicio miedo a caer enjuiciado miedo a caer en cara miedo a estar en un juicio ¿lo leo? si vergüenza turbación del ánimo que enciende el rubor ves que es un pelotudo este sentimiento penoso ocasionado por alguna falta o acción deshonrosa punto honor acción indecorosa que causa repugnancia a ejecutar bueno bastante bien igual bastante mejor que el promedio muchas palabras difícil pero nos dio más más contexto esta vez y después para lo que hablamos en español tengo la chat GPT a ver chat GPT la señora puedo leer si la vergüenza es una emoción humana que se experimenta cuando se siente que se ha hecho algo incorrecto inapropiado o se ha violado una norma social es una sensación de malestar humillación a menudo acompañada de rubor facial mira evitación de contacto visual y el deseo de esconderse o retirarse de una situación embarazosa que bajón cuando de verdad sentís vergüenza tipo esos momentos en tu vida en los donde decís no que mierda tipo que es muy muy te suel al cuerpo no lo podés evitar un calor en la cara que te empieza a latir la cara que decís ah estoy roja que es terrible ustedes son muy vergonzosos o fueron yo creo que capaz la pregunta es yo obviamente todos tenemos vergüenza capaz si no sé es difícil no mostrarla ponele como controlarla yo ponele cuando estoy a ver a un sábado se me nota a 500 kilómetros me estoy moviendo mucho agarro el agua miro para todo no me quedo quieto eso no es vergüenza te puedo recomendar una no cuesta pero a mi cuando estoy muy nervioso o la estoy pasando muy mal se me nota muchísimo me cuesta mucho control yo suelo tener más vergüenza ajena que vergüenza propia igual yo no soy tan vergonzosa pero tengo a mi alrededor gente que me hace pasar mucha vergüenza me pasa pero bueno era mi mamá no pero me pasó el otro día en el dentista chicos un hijo de puta en serio ¿qué pasó? voy al dentista no sé qué y viste que te dicen si alguno tuvo ortodoncia si mordes bien si no mordes bien bueno y el chabón ahora hay algo nuevo era un chabón y mordí para ver si moría bien claro no y me decían a ver traga todo esto en la sala de recepción toda la gente ¿por qué en la sala de recepción? porque había salido y me dijo a ver pero déjame ver de vuelta a veces no te quedó claro carita bueno los dos un chico y una chica me decían a ver traga y grita no 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 chicos fue fuerte y yo dije si me río se van a reír todo entonces no me reí ¿qué es esto? y dice traga muy bien la chica no miro habían dos huevones de 14 años y me miraron así no dije la puta que te parió en el store ¿por qué me haces esto? y yo roja como un tomate y me reí ¿qué voy a hacer? me reí y me dice ¿de qué te reís? y como ¿qué me voy a reír? había mucho chabón de 14 15 claro no muchos niños de escuela lo peor que le pueden decir enfrente de niños de escuela me miraron tipo he vuelto mi etapa de bullying ha vuelto dije no y me fui toda como no me pueden hacer eso literal mi yo y tiene carta de documento no vemos tribunales hijo de puta mira el juicio yo no tenía así que nada vergüenza ajena tengo muchas claro si yo creo que la vergüenza ajena igual es en un punto te pone mal pero como no es tuya es como bueno te reís también no lo pasas tan mal como cuando sentís vergüenza vos siento no te pasó estar muy en pedo bueno algunas situaciones de pedo debes tener alguna ah porque la tiraba te vi te hizo su investigación claro alguna situación de pedo que digas oh vergüenza ah de tirarme un pedo no 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 tía estás mal tía 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 contámela que te tiraste un pedo a ver tía 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 no de algún mame tipo claro si eso sí es como que ahí no me doy cuenta entonces no paso vergüenza bueno pero pará yo creo que ahí de vergüenzas al día siguiente sí no es lo mismo igual sí no sé a mí me haces hecho algo terrible y terrorífico no depende de cada uno yo o sea ahora no tomo tanto pero de chiquito cuando yo te tomaba mamita cuando era chiquito me ponía muy en pedo me lo tuvo mal y me he pasado más de una vez y claro al día siguiente me sentía un idiota pero me daba mucha vergüenza mal y ahí sí que era yo sé nada raro boluda estaba capaz de me caer en el piso no el día siguiente bueno 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 lo retiró al frente y mataste tres personas en una noche y las siete razas en mi patio boludo no pero es terrible el celular sí esa es la peor vergüenza del mundo mandar un mensaje en pedo y después que no haya respuesta y que haya visto ¿soy mandar mensajes en pedo? sí es más estoy re mamada volve hijo de puta volve amor no si he mandado mucho mensaje en pedo y es terrible que te clave en el visto y no ve respuesta alguna y al otro día estás sos vos seria profesional toda diosa adivina y al día anterior amor no no chicos no agarren el celular y nadie te detiene no hay una amiga que te diga no me conocen ¿qué fue lo peor que mandaste? si lo querés contar no entres a alguien ¿y tu tertulia? ¿cómo? no entres a alguien de Instagram te dice no abra no abra no abra no se lo había mandado no ay no sé sí mucho mucho mensaje o like mucho like a la historia que te enamorás sí porque cuando quieres volver con alguien con la mañana no 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 digo foto viste que se borra claro sí 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 esa sí el modo efímero pero de acá tengo el dedito sí el modo efímero lo tengo repracticado eso lo uso al otro día te matás sí es terrible pero bueno si están en pedo no no se pongan tan mamados también no no se están inconscientes loco no está tan bueno pero este sábado metemos genial chico pará igual ya no se está cagando ¿por qué? esta no se está cagando espere la cadena de la tortulia para el baile flue pará el baile flue dejame dar mi punto de vista yo siento que no tengo vergüenza o sea yo soy una persona con poca vergüenza pero depende de la situación o sea en el sentido de que no me da vergüenza pero me pongo muy nervioso es como que te da nervioso me pongo muy nervioso en algunas situaciones pero no de vergüenza si no de nervios es como de ansiedad pero de vergüenza yo siento que me animo a hacer cualquier cosa y eso nunca fue un nunca me detuvo la vergüenza pero eso no te va a detener de bailar no te va a detener de bailar claro porque me estás no no hay más ahora es el ejemplo pará siento que los momentos en los que me da vergüenza en mi vida es cuando cuando no estoy nada cómoda con alguien estoy en cero confianza y por alguna razón me siento como menos viste cuando te sentís menos al lado de alguien como que le tengo que demostrar que bueno soy importante y ahí ya dejo de tener vergüenza en el sentido de que yo también puedo en esas situaciones es cuando sentí que no podía ser yo como que venía toda apagada hasta que me mandaba pero siento que yo por suerte nunca fui vergonzosa como que en pocas situaciones y me da mucha risa hacer sentir vergüenza lo normal no re mala pero bueno si no en el canal de YouTube de Martínez eso no se nota igualé no para nada por ejemplo Lourdes hace algo le da vergüenza ponele en vez de decir un día dijo la que ya conté que empezó a pedir un McFlurry de Oreo en vez de pedir un McFlurry de Oreo pidió un McFlurry de Oreo y se puso Bordeaux son pelotudeces son tipo pelotudeces se pone Bordeaux y yo empiezo claramente ese tipo de vergüenza no es que digo morite Lu bajate bajo los pantalones en el supermercado ¿entendés? ¿mastarico? no 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 ese tipo de vergüenza pero porque es muy incómoda la situación pero me da como risa reírme de la vergüenza ¿entendés? es como hacer notorio que la persona tiene vergüenza porque es más fácil llevar cuando tenés vergüenza y decís tengo vergüenza listo no pasa nada sí, obvio ella pensaba que era una buena técnica Luli al medio del ataque todo abordó yo cuando tengo vergüenza digo tengo vergüenza porque si no no lo puedo sostener es verdad que la escapatoria es clarificarla la escapatoria es decirlo o sea cuando yo tengo vergüenza y me pinchan para ponerle más roja es como bueno ya está ya se sabe ahora cuando alguien tiene vergüenza y lo está tratando de ocultar es muy doloroso es como alguien que le diga que no pasa nada es que está rojo ya está ¿entendés? pasa que es difícil es difícil no sé por qué a mí ha pasado eso de capaz de querer contenerla decir tipo no, no se va a notar no, es imposible es imposible es que no sé uno después lo piensa tipo en frío y decís boludo si lo clarificabas y decís estoy reino nervioso y nos reíamos de eso que seas un pelotudo ya está boludo pero es como que en el momento también pasa eso cuando uno está pasando vergüenza no piensa las cosas en claro no, obvio y no tiene la mente fría ahí todos tus pensamientos son unos más estúpidos que el otro sí, sí, sí aparte la cabeza va a mil cuando uno tiene vergüenza ¿viste? es como que todo está la tensión en esa situación para mí o sea lo mejor ahí para escapar de eso es decirlo y reírte tipo de lo que sea sí, va arreglado buenísimo a menos que sea algo o sea estoy pensando en pelotudeces obviamente si pasas vergüenza por algo heavy bueno ahí sí no sé fíjate no hay escapatoria fíjate ahí se está ¿cuándo fue la última vez que pasaba vergüenza? ¿se acuerdan? algo así muy ¿la última vez? sí estaba en el gimnasio estaba haciendo pecho recién vuelvo yo del gimnasio tipo hace mucho no iba bueno entonces tipo estoy volviendo a mi peso bueno 20 kilos de a poco de lado entonces tipo estoy en la última serie y estoy por la quinta y yo digo ¿llego a una sexta o no llego? ya fue, le mando tac y no puedo nunca me pasó en tener tiempo pedir ayuda no ayuda bueno el primero que me mire porque yo ahorita no voy a gritar no claro te estabas ahogando no, no, no claro tenía la barra en el cuello pero por vergüenza no gritaba yo me muero con la barra yo me muero acá se murió orgulloso totalmente estoy con vos y es igual re normal en los gimnasios literalmente me pasó ayer no a mí pero un pibe que estaba atrás haciendo pres de hombro entonces claro el chabón deja agarrar la barra y se ve que se puso mucho peso cuando la bajo una vez la puedes subir la primera repetición a la segunda tipo no la podías subir más el loco ya no sabía dónde apoyarla porque no llegaba a engancharla y yo estaba lejos claro estaba toda la carroca temblando se empezó a apoyar la barra en la cabeza temblando y yo cuando estaba con la mancorra entonces le digo a un amigo que está ahí gordo a ayudarlo me lo miro por el vidrio y va y se le cae todas las pesas por un lado se escucha un ruido un estruendo eso no quería hacer y el loco claro yo silencioso claro ahí literalmente el loco acomoda las pesas y desapareció del gimnasio se fue a desaraido a la mierda es que esos momentos aparte que te miran todos en el gimnasio o en algún lugar en público donde todos dieron cuenta de la peloteo que acabas de hacer es horrible aparte en el gimnasio hay mucho chabón y chabón a canchero entonces vos tenés que ser muy canchero para estar en el gimnasio y no podés estar con el coso acá temblando todo rojo todo rojo pero bueno yo hoy tuve una situación que me acabo de dar cuenta que la aclaré como por las dudas en este tipo por mí para sentirme tranquila yo hoy estaba yendo a la peluquería a hacerme esto y a maquillarme entro y la puerta se cierra tipo re fuerte entonces cuando se me está cerrando la puerta entran atrás mía dos chabones como que no se llegó a cerrar y entran dos chabones rápido yo dije listo robada full robada me doy vuelta y les digo no atrás otro no se los chivis zorro zorro me doy cuenta que ellos se quedan así entonces yo hago tengo vergüenza lo aclaraban los chorros el chorro con el fierro acá nunca la escuché esa me subo al ascensor y digo me chupo en un huevo no se ni quienes son ya fue pero cuando le dijiste no que paso porque pensé que me iban a robar también me dijiste no grite no y ellos que se quedaron así yo que cuando yo estaba muy apurada y venía muy acelerada cuando me doy cuenta que se quedan así listo no me van a robar subo cuando me subo al ascensor me empiezo a temblar porque me había asustado entonces empezó a temblar un montón y era un piso que tenía que subir llego al ascensor y está el peluquero parado ahí adelante hola mi amor no se que y yo hola y no podía contenerlo tipo yo estaba temblando mucho entonces le digo ay es que me acabo de asustar creo que espanté al portero porque me parece que era el portero al que le grité que no pensé que eran dos chorros le digo le empecé a explicar todo lo que pasó claro no entendía era una mierda pero yo por lo menos dije ya lo avisé con la tinta en la mano no entiendo porque al principio yo quería seguir normal apenas entré me hice la boluda y no podía no podía estaba temblando demasiado y estaba como si yo sigo sosteniendo esto voy a ser una persona muy rara entonces prefiero decir todo lo que me acaba de pasar y ver si alguien me comprende entiendes si 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 a mi igual siempre me termina pasando algo vergonzoso con la persona que me gusta es terrible eso si por ejemplo ahora tengo vergonzado no pero en un momento mirá que Luli está siempre en el chat con Luli mejor pasó en la primaria primaria secundaria que estábamos hablando esto lo cuento siempre pero fue terrible creo que nunca pasé tanta vergüenza en mi vida me gustaba mucho el chico o sea enamorada yo soy muy de la fantasía nunca digo que me gustas pero en mi mundo viste póster son novios sí póster dirección los horarios así binoculares binoculares siempre uso la marca no y cuestión estábamos hablando frente a frente había un banco por medio y yo estaba con mucho catarro mucho catarro yo tengo la risa viste que yo grito cuando me río cuando grito algo expulsa claro un moco chico yo les voy a explicar el tamaño de esa cosa era una meba así y el chico ojos verdes todo moroche tirada de Nico hace se queda como fachero pero mirando al moco y hace y yo ¿sabés la que hice? porque yo lo pude haber dejado ahí ya está no tiene lo que viste se me talló y pongo juntos y pongo la mano así y hago todo 12 añitos o sea todas las manitos chiquititas y hago perdón y me fui corriendo quedo el moco en la mesa el moco en mis manos y el amor roto para siempre Ramiro te mando un Ramiro se llamaba mirá mi amor de la infancia también se llamaba Ramiro bueno que pase que pase Ramiro que pase Ramiro nunca más me habló siento que esas situaciones cuando son muy chicos son horribles eso sí aparte de más chicos tenés más vergüenza me parece siento que siento que cuando vas creciendo un poco se te va yendo ¿o no? y es la edad de los 12-13 para mí que es como el intermedio porque vos sos chico a mí me importó un carajo todo claro soy libre claro justo antes de esa edad yo sentía como claro como uno no es consciente de nada a su alrededor te echó más huevo sí pero después empezás cuando empezás con la adolescencia siento que en la adolescencia hay un momento mucho de vergüenza es muy cruel la adolescencia a mí me pasó algo parecido con lo que vos decís yo estaba estábamos de viaje de egresados y había un chico que me re gustaba que no era Ramiro era otro que era re malo era un reverendo hijo de puta era malo ¿entendés? entonces yo ¿por qué te gustaba? porque me gustaban los malos los malos él me abre la puerta de la cabaña encima me recuerdo de algo que iban a espiar a las minas mientras estaban bañando pará esto viaje egresado de primario sí, sí, pará boludo y a mí no me espiaban y yo decía ¿por qué me han amado? ¿por qué a mí no me acosa? era terrible lo que te van a decir y ella ay, a mí no me acosa ¿cuál era la preocupación de party? me recuerdo que espiaban a alguna cuando se estaban bañando y a mí no y mi novio espiaba a otra ¿entendés? no, bueno encima no lo hagan, por favor no, obvio que no obvio que no pero eran aparte de ser uno de generados unos acosadores y yo era una pelotuda pero bueno pero me gustaban pero algo tenía entonces ya teníamos 11, 12 años eso, fue lo que me hizo de primario no está bien, pero bueno no, no nadie lo protege claro pero creo que si era que me hizo de eso entonces era bastante peor obvio bueno, nada en fin yo me acuerdo que me estaba poniendo linda porque él me iba a venir a buscar mi cabaña ¡oh, bueno! entonces vamos a 20 metros de diferencia claro ¿a dónde van ahí? ¿a dónde van ahí? él viene me toca la puerta de la cabaña yo estoy emocionada bañada toda lista le abro y literalmente me dice no alto moco porque yo tenía alto moco ¿viste cuando te sonás la nariz? y te queda el moco tipo delineado ¿entendés? te quedan un moco por acá y yo dice ¡no! y se me hizo a cagar de risa porque era un hijo de puta ¿entendés? yo estaba tan malo porque aparte no me lo podía sacar era tipo esos mocos ¡no! ah, los que no paran de salir claro, era un moco jugoso entonces ¡es más rico! y no, ese mismo chabón es live te podía jugar el video ese mismo chabón yo tengo un lunar en el culo me dijo ¿qué pasa? ¿tenés caca en el culo? ¿te manchaste? era un lunar también me acuerdo me acuerdo esos momentos de mi vida con mucha vergüenza yo me lo quería borrar es que empezás un poco tener a razonar yo decía a mí de chico me pasaba mucho a ver de chico la pasé malo porque tuve sobrepeso mucho tiempo de mi niñez y me pasaba también iba, no sé a viajes fui con mis viejos a San Martín de los Andes y era la primera vez que estaba, no sé esquiando o que iba a probar alguna de esas cosas y no me animaba a hacer nada por el hecho de estar todo el tiempo pensando che, suero me están viendo como este niño gordo intenta subirse al esquí y se cae o se intenta subirse al snow y se cae Martínez está riendo no, ya que se está riendo no sé de qué se ríe no sé de qué se ríe es que me imaginé una película la película de Ariel no, me hubiera demasiado corto para ti me imaginé ya estaba todo vestido yo lo dejo de realizar pero yo tengo cada una que le contará cuando él quiera está bien yo no lo voy a no lo voy a correr la tartulia pará, ¿qué pasó? no, nada estaba contando que como chico cuando uno justamente como que estaba entrando en esa preadolescencia porque tenía eso tipo 13 años y era horrible o sea, literalmente yo no podía animarme hacer ningún tipo de actividad por el simple hecho de tener vergüenza de que la gente me esté mirando o observando o sea, yo nunca estaba tipo relajado o preocupado a mí siempre era ¿cómo estoy quedando con el resto? era tipo una percepción constante, insoportable que no te dejaba o sea, no te dejaba desarrollar ningún tipo actividad, no te dejaba ser uno mismo es como una mierda es que es una edad donde literalmente la vergüenza ataca mal a mí me ha pasado lo mismo toda mi vida sobrepeso, bullying bueno no, se ponía a llorar porque quería ser el centro pero a los 12-13 yo por ejemplo no hablaba chicos yo era muy tímida y me tenían que sacar las palabras de la boca yo no hablaba directamente pero es esa edad porque de chiquita era un torbellino y después vas afrontando el hecho de qué prejuicio de mierda y empezar como a afrontar más las cosas también decís tipo ganas de romper las pelotas tipo te dan ganas de empezar a vivir un poco para ustedes te vas a recibir con tu viejo y no hago una actividad boludo, soy un idiota para ustedes ¿cuál es la clave? para superar porque o sea decirlo es fácil pero en ese momento superarlo es casi como una tarea imposible sí es que también lo que le pasa a mucha gente es como que empieza a generar objetivos erróneos yo en ese momento pensaba listo cuando era gordo decía listo yo adelgazo y voy a ser el chavo más frío del planeta pensaba yo que mi única preocupación era esa pero bueno no sé como caso particular lo que a mí me sirvió que no sé si está bien o no es justamente en mi cabeza repetirme todo el tiempo de que me tiene que chupar un huevo y la opinión del resto y entender que le chupamos un huevo y me lo repetía y hasta vos te repetís tanto las cosas que te terminás creyendo vos también y también terapia de shock para mí o sea las cosas que te dan vergüenza hacerlas no evitarlas sí, sí aparte entender que a la gente le chupa un huevo más o menos lo que haces eso para mí hacer el esfuerzo enorme de hacer eso que te da mucha vergüenza porque para mí bueno o te traumás para siempre claro es que te iba a decir eso sería como bueno te traumás más todo como salio claro tenés dos posibilidades traumarte y no volverlo a hacer nunca más en toda tu insistencia o ir perdiendo la vergüenza y para mí yo siento que en mí eso funcionó como ir intentando hacerlo hacerlo hasta que en algún momento dejás de tener vergüenza de las cosas sí es que es constante empujarte a decir bueno me animo y con la experiencia vos después bien decidís que le va gustando a uno que no es algo de la edad que se tiene que pasar y después solo vas dando cuenta que tiene que chupar un huevo y le chupamos mucho un huevo al otro por ahí pensamos que un par de risas el otro se la va a acordar para siempre cero o sea por ahí fuiste el niño que estaba haciendo skate y se cayó bueno y el otro no se va a acordar ¿cuántos hay boludo? aparte atrás tuya se cayó otro literal capaz que es una peor caída de la tuya es como que eso a veces uno también se mete en la cabeza primero que es como capaz que no lo pensás de esta manera pero tu cabeza funciona como si vos fuese el centro del mundo tipo no todos me están mirando y si yo me caigo me van a ver o en la calle si lo pensás en la calle y dices ay soy un pelotudo y aparte la gente y se va a acordar la gente que se burla mal en realidad si vos te burlas de los que se burlan están ellos peor siempre es así si si yo me acuerdo cuando yo era más chiquita que era medio mala ah mira no te tenía esta era terrible yo me burlaba me burlaba era en medio bullying pero los chicos siempre cuentan unas historias de tu infancia claro para para escuchá no toda la producción no toda la producción en 2011 yo a ellos los rejodía cuando ellos me jodían a mí me recalentaba no podía no podía soportarlo entendés o sea no podía soportarlo sofamos bastante porque éramos amiguis claro menos mal menos mal había cada uno que era amigo que se hacen había cada uno que era amigo pobre y como curaba ese pará a mí yo no me bancaba un chiste entendés y después cuando veía cómo se jodían entre ellos y todos se divertían yo decía yo me requiero divertir como ellos nada te venía bien claro no no yo quería entonces ahí fue cuando empecé a entender ok cuando me burlan está bien no entendés acá te digo 14 años un día se rompió la mano bueno ahí estaba en periodo de cambio literalmente estábamos jodiendo los dos yo le hago un chiste dibujándola en una mesa acto siguiente se rompe la mano contra la mesa intentando pegarme a mí ah o sea Nico vos estás acá diciendo que Marti se rompió la mano queriendo te pegar sí me agarró porque yo me era donde la estaba agarrando la mano porque Martina estaba con una cara de te asesino y yo yo digo estábamos con una profesora de música profesora todos se remontan los chicos que hacen esas cosas tienen problemas en la casa Marti agarra el fierro era muy fuerte era muy fuerte en realidad estaba pasando un momento raro en mi vida casi me como yo la lecí no no Nico vos también eras tremendo hijo de puta dale a lo que iba cuando la gente se ríe de vos o sea la gente que no se sabe reír de uno mismo son los que peor están y lo digo habiendo estado ahí o sea que cuando yo no me podía reír de mí era como yo sufría y después cuando entendí que era divertido que se burlen de vos nos cagamos a palos y ahí como que lo pude superar pero eso me recostaba a mí yo me acuerdo en que año llegó eso tu video ya se te llegó tarde que cosa no llegó bien si llegó bien si yo opiné eso no yo creo que o sea cuando cuando decís que me empecé a dejar joder no bien que te digo Martín mas o menos pero pará no yo me defendía entiendes pero demás no porque Martín podemos conseguir unos guantes no pará ¿cuántas veces podemos conseguir unos guantes? ¿qué pasa con Martín? round 1 Martín era de esos que no sabía hasta donde hasta donde le la joda arrancaba con el chiste no sé qué y después se zarpaba te pegaba con lo que a vos no te gustaba te quería hacer llorar o sea el chiste ya no estaba ese era el tema si porque sabe sabe ¿yo? ¿yo? con el tiempo fue aprendiendo el límite pero antes era joda 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 me arruin hijo de puta moríte está recordando quedó mal quedó mal quedó mal mirá lo que hiciste mirá lo que causaste no pará yo quiero decir algo Nicolás es muy parecido a mí aunque él no lo quiera asumir ¿cómo qué? ¿y qué le tendrías que decir? Nico vos sos muy parecido a mí mira hacete un flequillo y aprende y me dejo el planarlo no pero si o sea volviendo al tema puedo volver al tema volviendo al tema nada la gente que se burla son los que peor están claramente eso sí a mí es momento de tu baile Martina ¿cuándo vas a hacer el baile? ah ¿querés que lo haga? sí él está haciendo una boluda gente lo que iba a decir era que ¡ay! basta ¿cómo le gustó la tertulia? ¿cómo le gustó la tertulia? ¿cómo le gustó la tertulia? vamos a algo que de vergüenza esta no es la consigna mi amor no es la consigna ni programa bien pedo sí ¿ves? bien pedo bien pedo bien pedo bien pedo bien pedo claro vos dijiste que no tenías vergüenza invitaste vos sola y la terminó teniendo ¿para qué hablo? pero ahora Nico de repente sí sí yo te acompaño si ves no estoy poniendo a respirar con normalidad yo escuchame yo el ridículo como vos acá ok no pero vos lo sabés ¿qué voy a saber? ah bueno Nico si no sabes que se va a ir el flover no la puta nosotros le hacemos plavos hacemos palmas no para nunca lo aprendiste sí ah lo jugaba jueza de chumbo claro para la cosa que no era va a quedar bien claro es difícil es difícil lo voy a hacer hace muchos años que no lo hago a ver a ver a ver pero no lo vio saber hacer en los teléfonos un kilo a ver 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 voy a pasar una rueda vuelta en el aire todo bailarina bailarina no puedo respirar la tenia re esconde era un buenisimo baile ese era re divertido si mas o menos y podías renotarlo en el boliche yo parecía que estaba bailando chacarrera pero yo parecía que estaba yo igual era flover esa meditación yo no era flover en otros lugares bueno es que también depende mucho del calzado igual acá deslizabas bien o no deslizabas bien es que en el cuarto con medias con medias si hay voladas si hay voladas ahí eras top claro literalmente acá si tenés un buen grip ya me iba a complicar ¿por qué no te presentás a Argentina Got Talent? estaba ahí Flor Peña tu paso Martín diciendo y uno y dos cuatro cinco seis me dijeron los chicos que era buenísimo los chicos estaban vengando por años de bowling en la infancia se habían vengado no muy bueno el baile me gustó gracias me gustó me gustó y tuviste vergüenza no no tuviste vergüenza muy bien no un poco un poquitito pero pero al toque al toque se sintió ya confianzuda me salió bien el paso deslizaste bien el pie ahí va no la vergüenza la superé un montón en mi vida o sea yo ya siento que hace un montón de tiempo que no tengo vergüenza tengo ansiedad como que nunca te limita eso que es peor pasamos a otro nivel aparte yo pasé de como que no sé si lo superamos tanto claro pero no es vergüenza es una sensación corporal claro pero por lo menos roja no me pongo pero tengo rosacea también tenés rosacea eso está re de moda ahora también viste yo consigo y vos con rosacea gordi te diagnosticaron en tiktok te diagnosticaron en tiktoker con Civo así que ahora tengo que hacer videos de Civo viste que hay un montón de videos de Civo la pegás yo la pego toda te digo te pones a chequear eso o no sí, sí, sí me hicieron chequeos mini intolerancia a ciertos alimentos y al gluten qué pesada vegana y intolerancia a los gluten no eso de alguna vez tenés que bajar no es que sí me bajo hoy hoy me hago unos huevos revueltos chicos vamos a la parrilla claro me coseaba con todo vegana come McDonald's ahora sabes que me enteré que las papas de la M no son veganas mucho mejor se dan cuenta que estás mucho mejor que yo estás cortida sí sí no estoy explotada no estoy cortada no, pero no son veganas Nico me enteré hace muy poco nosotros ya sabíamos porque acá tenemos salvear a lo número uno me enteré hace muy poco y yo recomía las papas de ahí yo en una época también también pasó con el fermé famoso fermé no la S la S ¿qué pasa con el fermé? Cami lamento decirte que no sos vegana ¿qué pasa con el fermé? ¿qué pasa con el fermé? loco ¿qué pasa? no entiendo el fermé más popular digamos tampoco es vegano ¿no sabías eso? no, me está mintiendo ¿qué tiene? huevo sangre ¿qué va a tener un fermé? morcillo yo no sé si esto existe ser muy vegano menos vegano o sea es un helado muy fino del veganismo el tema del fermé ¿por qué? es como robó el conejo los conejos están pedos ¿por qué los veganos? no, es que tiene miel supuestamente el caramelo que le hacen a la bebida tiene miel igual es verdad que hay veganos que consume miel o sea ahí entra un poco el desliz creo que Cami es un vegano que consume miel ¿a partir de ahí? Cami no, sí, sí yo consumo miel pero a ver quiero entender un poco ¿por qué no consumís miel? porque cuando empatice más con la abeja voy a entender pero ¿qué es lo que pasa con la abeja? en realidad yo lo que siempre critico es el tema de la industrialización sobre todo y el tema de industrializar un insecto como puede ser la abeja que es tan importante para el ecosistema es que justamente cuando cuando hacen estos procesos de miel se mueren miles y miles y miles y miles y miles de abejas proceso de miel ¿da? o sea me reiría pero si no no sería muy bueno muy bueno obviamente si existen yo qué sé es como el tema del huevo también un poco sí, sí, sí hay gente que tiene que tiene gallinas y las tiene como mascotas por ejemplo y se consume el huevo a veces cuando lo dejan tirado bien porque si no se lo come el perro eso yo también lo puedo entender o sea yo con ese lado no soy muy extremista sí, sí, sí yo lo que ataco primero es el tema de la industrialización del producto ahí va entonces obviamente si vos vas al supermercado bueno y aparte decí lo único querés que a las abejas les paguen un sueldo a los perros también a los perros también a los solitos que te ganan un bono vacaciones para todas las abejas no, pero es eso es que en realidad yo puedo entender si vos me decís no sé tengo un conocido que vive del campo y entonces tiene no sé me regaló un y bueno no estás afectando tanto tampoco es tan terrible lo que para mí cambia mucho es cuando uno compra las cosas en el supermercado los huevos en el supermercado las mieles en el supermercado son otros los tratos y el negocio se maneja de otras maneras obviamente lo único que conviene siempre es el dinero es la motivación siempre va a ser lo económico entonces la vida del animal siempre va a chupar un huevo es que le importa mantener lo que tenga yo en mi día a día no consumo miel pero sí cuando hay alimentos que contienen miel es como que no me hago mucho drama con eso pero no puedo creerlo del fernet igual sí, sí el pánico fue me tocó fue devastador porque era mi vida fácil aparte me enteré al año igual el fin de pasado ¿tomaste fernet? pará ¿sabés lo que se enteró una amiga? ay Pili te amo ella era vegetariana parece que nunca lo fue porque ella comía manteca y no se daba cuenta que no, la manteca tiene grasa animal tiene grasa bovina claro depende ¿todas las mantecas igual? no sé la manteca yo sé por ejemplo no, porque por ejemplo no sé que la margarina hay marinas que son vegetales los que no eran veganos la manteca la margarina siempre lo haces siempre lo haces la margarina sí, hay margarinas que son hechas con grasa bovina directamente mmm y hay unas que son hechas bueno, con aceites vegetales ahí sí que depende claro impacta una banda estoy muy impactada por la situación lo que están contando me parece dramático ¿te enfriaste Martina? antes sí, te enfriaste antes te interesaba más no, Nico, me interesa me interesa apoya tu lucha apoya tu lucha ah, sí, bueno ay, vi ese clip yo te, mirá me apoyás ¿cómo? va a sonar muy feo porque soy vegana pero yo tengo telasofobia talasofobia talasofobia sí, también te daño usted gasta en TikTok, boluda dale sí yo ya no voy al médico esos videos de TikTok te dicen sabes cómo son sabes cómo son una persona una persona gigante y la música es así, te dice ¿me tienes miedo al mar? ¿me tienes miedo a las orcas gigantes? talasofobia ya hablé con ese influencer vamos a hacer algo no, pero me da mucho miedo el océano y siempre me no puedo ver Nemo por ejemplo te lo juro no, fuerte, fuerte siempre me dieron mucho miedo no quiero matar a toda la vida Marilla fue una utopía pero pará, Cami porque el otro día la duda era esa digo, si te da miedo o te da asco digo, ¿por qué le rompí los huevos? si vos tenés pileta no, porque me gusta el mar entonces digo no es lo mismo claro con colores romper los huevos el pobre pez que ya les sacaron todo el lugar viene Martina ahora no vamos o te matan me voy a ir a esta charla me parece voy a decir algo voy a meter algo que uy que voy a meter pero saben que saben como lo voy a meter vamos a mostrar un clipcito del otro día de algo que fuimos a hacer de la mano de Adidas y quiero contarles después de verlo que yo pasé acá mucha vergüenza en algo en algo ustedes sabrán lo que es quiero ver esto yo te van a verlo miren lo que fuimos a hacer lo tenemos estoy emocionado perfecto y después les voy a contar la pelotude que dije a ver a ver nos vinimos a Altitud Belgrano con Jerry y Nico a probar la nueva línea Tiro y Ebring de Adidas Sportswear vamos a ver que onda saltando vengan con nosotros a vos se ve el pruebo sin pruebo no como de una como salga cada uno corriendo tiene que saltar si llegaste al final y toca en el techo al techo a par el a par el te voy a ver Música Bueno, yo me voy a atar el pelo porque me voy a poner modo esport Música ¡No! ¡No! ¡Lo creí! ¡¡Dios mío, me caqué! ¡No salti nada! ¡Corrí todo! No fue tan increíble como el suyo. ¡Pero gané! Me quedo tirando ahora en los golpes. Pará que me quedo tirando en nada. Son negros. ¡Me murió algo! No estuvo tan cool el primero, tenía que probar. Yo cuando era chilista hacía parkour. ¿Has hecho parkour? Demostra. Demostra. Me chupó esto para siempre. Zapan justito llegan, digo yo. Justo, ¿ah? Tenés que hacer puntitas, pibes. Descansa más ahí uno de acá que saltar. Y caí todo. ¿Vas a hacer la competencia del PAMI esto? ¿Cómo lo tiramos, la verdad? Kiro 180. Mi salto fue el más peligroso. Yo me incrusté acá. Estuvo pan, caí incrustada. No puedo salir ahora. Ay, ¿cómo no me va? Vamos a cagarnos a palo. Y el que gana, 10 lucas. Yo soy la chica de los rounds. Como buena mujer. Yo quiero que me golpeen, quizás después de ver cómo se golpean, entro. Pero primero voy a decir. Esto fue el tristísimo. Round número uno. Vale, vale, vale. Bajaron a las chicas de los rounds. Es muy difícil de lo que parece eso. La pelea del siglo. Carne contra vegano. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Qué? Lo bajamos de la mente. La cancha no está totalmente indisclinada. ¡No! 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 Nunca subestime a la chica de los rounds. Soy invencible. ¿Cómo la puedo creer? ¡Eh! ¡Permin arma! ¡Permin arma! ¡Permin arma! Estima batalla. Más digna que la mierda. Bueno, gente, terminamos de saltar. Miren cómo quedó, Nico. ¿Estás mirá cómo estoy yo? Estoy todo transpirado. Me vendría bien a hacer cardio a veces cuando. Sí. Me estoy arruinado. Podemos para competir con algún programa de uso que se atreva a meterse con nosotros. Después de lo que dieron hoy, me parece que se va a atrever cualquiera. El primero que se anime, ¡que se anime! ¡Buenísimo! ¡Eh! ¡Ah! Y ahora están lokeados. ¿Qué pasó? ¡De repente! ¡De repente! ¡La continuidad! ¡Qué tremendo! La verdad, muy cómoda esta ropa. Me encanta. Me parece re linda. Esta camperilla está muy linda. Sí, sí, sí. Muy hermosa. De la nueva línea Tiro y Evering de Adidas Sportswear. Y lo quiero contar, que me dio mucha vergüenza. ¡Qué pronunciación! ¡Verdad! Eso. Estábamos ahí grabando la intro. Entonces yo digo, vamos a testear la línea Tiro y Evering de Adidas Sportswear. Y la chica me dice, esto es terrible, eh. La chica me dice, Marti, te sigo más relajada. No pasa nada. Decid, tipo, Sportswear, como quieras. Y Marti hablando en cursivo. Y yo le dije, no me sale. No me sale. No me sale. No me sale. Y le digo, le digo, me sale Sportswear. Y automáticamente que dije eso y dije, ay, qué virgen. ¿Entendés? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No me sale decir lo mago. Me dio tanta vergüenza. Y bueno, quedó Sportswear, pero bueno. La verdad es que me volví a sentir un niño. Sí, ¿no? La pasé muy bien. Muy divertido. Estuvimos en Altitude Belgrano, no sé si lo habíamos dicho. Y fue muy divertido. La ropa muy cómoda. Muy cómoda. Para hacer eso, liviana, cómoda, linda, alto colorcito. Muy idiosa. Muy fachero. ¿Así me pongo? Sí. Pará, y los de ustedes dos me encantan. ¿Cuál te gusta más? La estampa. Y, o sea, el de Nico va más para todo. El mío más tranqui, el tuyo el más. Más. Llama la atención. En eso está bien puesto en voz. Está bien puesto en un personaje como el toro. ¿Cómo? Queda con el toro. Queda con el toro. Ya lo conocen al toro. Nadie lo conocen al toro. Señora, especialmente por eso. Está bien. Va con vos, Johnny, muy bien. Sí. Muy facheroes, chicos. ¿Te gustó cómo saltamos? Sí. Muy bueno. Me encantó la chica del rap. La chica del medio la tiraban a la piedra. No le sin perdón. Me río, Nicolás. ¿Qué? No, no. Te juro que no. ¿Eh? ¿El qué? ¿Cómo? 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 Nada, nada. Ah, ok. Tranquiato. No, no. Apuesto que la nada. ¿Cómo? ¿De qué? No, pero... Sí, sí. No, pero me re dolió, hijo de puta. La pelea fue muy triste. La pelea fue muy triste. Me raspó. Oh. Ah. ¿Qué te raspaste, muerto? ¿La rodillita? Sí. La espalda. La espalda. Eh... Yo estaba diciendo, Nico, perdón. No sé, no, ya me olvidé. No, no, no fuimos, no fuimos. No fuimos. Sí, no fuimos. La verdad que terminé, la pasamos bien. Agotado terminaste vos. Terminé agotado. Terminé típico nene de cumplanito todo chivando. Es que hay que... Yo veía su esfuerzo para salir de esos cosas. Posta que has ingrustado totalmente, ¿no? Es que... Eso era lo más cansador. Uh... Salir de los... De los blogs esos de espuma. Sí, no. Terrible. Es un día que te estaba chupando para dentro, boludo. Sí, sí, sí. Sí, porque saltar es más lindo. Después había que salir y ah... No, literalmente. No es tan fácil como parece. Pero bueno, Magi, fuimos lookeados con ropa cómoda y... Nos quedamos todo el día loqueados. Menos mal. Gracias, Adidas. Gracias, Adidas. Fuera de Juá, me encanta, eh. Gracias por el día, la pasamos muy bien. Sí, 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 estuvo increíble. Eh... Bueno. Bueno, bueno. Volviendo, volvemos al tema. Sí, obvio. Los últimos seis minutos que nos quedan en el programa. Bueno. Ya pasó tanto. Ya pasa volando. Es que cuando estás con gente que la pasás bien... ¡Ah! Arracho Lula. Adidas. Ah, ¿por qué? Yo no tenía la olera. ¿Pero adidas? Adidas. Tengo clip Adidas. No tenía nada. Cuando la pasás bien... Cuando la pasás bien. Es con Adidas. Tal cual. Tal cual. Sí, hoy nos pedimos ningún tipo de audio. No pedimos audio, no. Porque encima de algún momento vergonzoso de tu vida. Sí, está muy bueno. Pará, no nos dio el tiempo para mí. Sí, sí. O sea, ¿tenemos un par? Bueno, estamos, escuchemos, escuchemos un par. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. ¿Cómo andan? Tengo que contarles algo. Eh... Resulta que fui al gimnasio, empecé a hacer la rutina nueva, qué sé yo, y en el último ejercicio me tocaba hacer abdominales y, a lo último, plancha con peso en la espalda. Uh. Bueno. Empiezo a hacer la plancha. No va a que se me escapa un pedo, bubacha. Y está Cristian adelante mío. Trabala abdomen. Le digo, se me escapa un pedo. No pasa nada, es normal. No sabía a dónde meterme. Creo que empecé a transpirar y transpiré más hoy que todos los días que fui al gimnasio. Pero bien que se lo dijo. No sé si se acabó de reírte, no quiero ir más al gimnasio porque me da vergüenza y por otro lado quiero seguir yendo. No, no, no. Que terrible. Cata que lo dijo para mí. Me escapa un pedo. Sí, puede pasar, puede pasar. No, y es horrible. Aparte del gimnasio con esos ejercicios, tranquilamente estás apretando la panza, apretando la panza. Pero es mejor decirlo. La prensa me parece muy cruel. La prensa, sentadilla. La prensa es un ejercicio para tirarte un pedo. Literalmente las patitas hacen así y así. Y después con la ruilla te apretas todo el estómago. Y sí. Algo va a salir. Claro, es imposible. A mí me pasó el otro día, yo lo tuiteé esto en la siquiera, me metí un pedo. No daba porque, tampoco daba decírselo porque no era un momento gracioso, ¿entendés? O sea, estaba sentada en la silla encima, viste que rebotan así que... Te juro, te juro, fue muy incómodo y yo ya no podía hacer nada. Entonces dije, bueno, nada, pasó. Y ella no dijo nada. Nadie dijo nada. Eso es peor porque las dos sabemos que somos dos personas. Una de las dos yo sé que yo no fui. Te acabás de recagar y lo estamos soliendo en conjunto. Es terrible. Aparte, si me equivoco, te canceló la próxima, ¿o no? No, no, no. No, no, no. Le cancelé y se atiende más. No, pero así, no me animé a decirlo, ¿entendés? Y ahí se tendría que haber hecho, pero tampoco no venía con la charla. Igual es verdad que justo en ese ambiente es como, claro, capaz que estás contando algo medio serio, triste. Era bastante traumático, la verdad. Claro. No sé si iba bien el pedo. No fue el timing. No fue el timing. Pero para, deben estar acostumbrados también. Porque ¿sabes cuánta gente se debe cagar de los nervios? Sí. Ah, bueno. Es todo suave. No, porque mi viejo me cague en la situación. La aclaración no va, claro. Claro. No, nunca me cague en la psicóloga, por suerte. Pero, ¿no te pasa que ponerte vergonzosa y que te empieza a rugir el estómago? Uy. Cuando te vas a ver con alguien me pasa más eso. Eso es re. La primera cita, antes, es mi colon, es como uf. Es una mezcla. Entre los nervios y la vergüenza se genera. Sí. Las mariposas están enralocadas. Están haciendo desastre. Pa, pa. Che, y... ¿vergüenza virtual? ¿Tuvieron, tienen? ¿Cómo la vergüenza virtual? Claro. Tipo, capaz que puede ser en una clase. Puede ser en... No, bueno. Sí. Igual acá estamos en una mesa. Sí, obvio. Cuando digo algo que me equivoco... Uf. Eso. ¡Pucha! Digo. Cero. ¿Quién se fue? ¡Y allá va! ¡Y allá va! ¡Y allá va! ¡Y la vergüenza va allí! No, creo que les debe haber pasado alguna vez. Es vergonzoso cuando creas contenido... Bueno, pará. ¿Vos escriben tanto tiempo? O sea, un año entero, todos los días, tres, cuatro horas, te habrás mandado una cara que se habrá hecho clip o algo y decís... Soy la pelotuda. Es más, nos tenemos acá. ¡Ah! 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 Era terrible el clip. No, a veces cuando tenés algún... Que creas contenido en conjunto, que decís... ¡Ah! 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 hola hola cómo estamos muy bien me pone contento gracias a mí también sin que a mí me encantó que estuvieras gracias vino el cuadrado blanco en su momento mira cuadrado blanco le contaba a los chicos que bueno estaban destinados al éxito muchachos y tanta autogestión tan chicos la rompe en toda hora de vergüenza volando gracias muy lindo no nos tiran una en todos nosotros comparan con taylor swift que esto que lo otro de los dos de los que tienen no 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 alguien te dijo que lindo que tenés el pelo y alguien te dijo lo lindo que teniendo el cutis últimamente le dice tanto a estos dos sanganos que son lindos si chico yo le respondo todas las historias siempre chico pero chapamos o sea igual sí de cámara siempre esconde y bueno teníamos un programa preparado sí hoy están medio jodidos con la selección ahí venimos con malos problemas venimos con mala suerte y lamentablemente ángela se enfermó está con fiebre eso es otro actino no 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 creemos que no pero tenemos algo lindo preparado una apertura y un tema creo que alguien de la mesa va a estar apareciendo te tiro una idea amigo te tiro una idea reacción en vivo al partido de argentina uuuh 4 camaritas ahí uy yo lo veo ya me habría olvidado nadie no hacemos los boludos no existe tal partido se ve la repetición a la noche nosotros estamos en vivo y si lo vas a ver bueno dejala la view no te vayas dejala ahí la computadora dejala ahí dejándolo en números seguimos bien arriba así que nada tenemos sorpresas preparadas para hoy que empresario que te veo mate está muy empresario muy politizado pero bien bien estás con otra imagen felicidades muchas gracias a todos pobre la felicidad bueno nos dejamos con los chicos entre nosotros a mí me encantó que vinieras a ver espero que vuelvas obvio a la gente le encantó también ustedes me dicen yo estoy acá yo la verdad que me hiciste carme de risa mal gracias Nico no nos conocíamos no nos conocíamos y te lo hice porque encontré otra vegana otro vegano en el ambiente no hay muchos somos pobres hay que cuidarnos entre nosotros porque no somos muchos así que sí ahora sos morocha sí podemos cerrar con morocha de lucra que alguien sabe que va a bailar a la morocha que se vuelve a bailar se va bueno nos vemos gente muchas gracias por estar ahí si no te estás acá viste todo el programa dale like y suscribite y acá a la izquierda hasta el próximo video nos vemos